El escritor Juan San Martín Martínez nos traslada a una época decisiva para la madurez intelectual, emocional y sexual de Néstor, un muchacho de 25 años, de profundas convicciones, que lucha por alcanzar sus horizontes, su lugar en la sociedad y en la vida. Todo ello en una época, el verano-otoño de 1973, marcada por la sensación de una inminente caída del régimen franquista. La Comunicia Ala La Comunicia Ala Música Gracias.